Lo mejor en fotografía y video, a continuación presentamos un evento más con la realización exclusiva de Saruma Filmaciones, para contratos comunícate al 347 724 6448. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Están cansados? Vamos a escuchar. ¡Viva los mortizados! ¡Viva los padrinos! Muy bien. Vamos a seguir, señoras y señores. Buenas noches, bienvenidos. Avanzamos a esta hora de la noche. Algo de buena música sonando para ustedes. ¡Dicen! Algo de músico normal. Algo de benignino clásico para la música. No te va a sonar, ¿ok? ¡No buena música! Baila como la onda, salgo como la onda. Siga sobre la boca. Nadie nunca pudo entender. Solo por mi forma de ser. Si por mi manera nadie me controla y por nadie yo voy a cambiar. Me gusta la calle, no me quiero vaciar, no me van a cambiar. Pero nadie me puede decir a mí. Por eso conmigo en su testimonio. No te va a sonar, no te va a sonar. No te va a sonar, no te va a sonar. No te va a sonar, no te va a sonar. No te va a sonar, no te va a sonar. No te va a sonar, no te va a sonar. No te va a sonar, no te va a sonar. No te va a sonar, no te va a sonar. No te va a sonar, no te va a sonar. No te va a sonar, no te va a sonar. No te va a sonar, no te va a sonar. No te va a sonar, no te va a sonar. No te va a sonar, no te va a sonar. Que bueno ser el gran rumbero gatito de Pedrito, que le gusta, que le gustan las ruedas de fin de semana, en especial en este gran evento. Estamos celebrando el piso de Agatha, Heike, para los padrinos y para los papás, y milita bendiciones a cada uno de ustedes. Alejandro, esta es la serie de DJs, a mi sonora. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!